A mí me contaron por ahí que Lucero ya anda soltero. ¿Ah, sí? Lucero y el empresario Michel Curi, de origen libanés, empezaron su relación por allá del 2012, precisamente dos años después de que la conocida novia de América se divorciara de su entonces esposo Manuel Mijares. Ahora, tristemente después de nueve años, la continuidad de esta relación se puso en tela de juicio. Recientemente está surgiendo el rumor de que esa relación llegó a su fin. O no sé qué, pero que ya. Hay que investigar para lo mejor. ¿Acaso la guapísima Lucero regresó a la soltería? Fue el periodista de espectáculos Juan José Origel, quien durante su programa Con Permiso dio a conocer que de muy buena fuente, Lucero ya anda soltera. Ante esta noticia, su compañera Martita Figueroa se sorprendió demasiado, al igual que nosotros al escuchar esta nota. Ella muy sorprendida le preguntó a Lupillo, ¿de dónde había sacado esta información? Sin embargo, como buen periodista, Lupillo no quiso decirlo, no obstante. Sí aseguró que en cuanto él pudiera y tuviese la oportunidad, hablaría con Lucero, para confirmar o negar esta información. Por otra parte, Marta Figueroa hizo mención que Lucero, tal vez también se hizo algunos arreglitos en la cara, para poder seguir luciendo esa espectacular imagen. Ella quiere lucir perfecta en el programa El Retador, donde también compartirá créditos con su ex esposo Manuel Mijares. Pero bueno, esto no nos debe de sorprender para nada, durante años y años. Ellos han mantenido una buena relación de amigos, y de hecho es raro que los veamos separados, y no haciendo algún show, algún concierto o presentación, o simplemente andando por ahí caminando juntos. En el momento en el que se dio a conocer el rumor de la soltería de Lucero, muchos fanáticos empezaron a especular, que probablemente, ahora sí, por fin, de una vez por todas, Mijares y Lucero quieren retomar su relación. Obviamente no hay absolutamente nada confirmado, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Por su parte, Lucero no ha salido para nada a declarar algo al respecto, ni a negar nada acerca de su supuesta ruptura. Con el sobrino de Carlos Slim, quien actualmente tiene 63 años de edad, respecto a su participación en el nuevo programa de Televisa, Lucero dijo sentirse súper cómoda, con sus compañeros del jurado, y pues quién no, estás al lado de tu exesposo, con el cual, por cierto, has trabajado demasiado. Lucero y Manuel Mijares fueron la pareja perfecta, la pareja ideal en la década de los 90, pero ahora en la actualidad, ellos son la dupla perfecta de amigos. Vale la pena recordar que hace algunos meses, Lucero y Manuel Mijares, se pusieron de acuerdo para hacer un concierto súper especial, no solamente para todos nosotros, su público, sino también para el bienestar de sus hijos, José Manuel y Lucerito Mijares. En esta esperadísima reunión, no solamente tuvieron la oportunidad de cantar y estar tocando juntos, sino que por alguna razón, Lucero sacó el tema de que ella encontró en su armario, el vestido de novia que utilizó cuando se casó con Mijares. Ella, por supuesto, no iba a perder la oportunidad, y empezaron a platicar en lo que otra persona traía el vestido. Aquí definitivamente sobra aquella frase que dice Donde hubo fuego, cenizas quedan. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.